Ahora sí estamos de regreso con todas las informaciones, ese desglose que usted necesita para tener esos datos importantes acerca de todas las noticias del mundo del espectáculo que hoy vamos a tratar y por supuesto estamos de amarillo porque las águilas somos ganadoras y lo dijimos el día de ayer y yo dije pura coincidencia, en verdad fue pura coincidencia porque esto no pasa nunca, no pasa muy a menudo, pasa de vez en cuando, vamos a decirlo así, pasa de vez en cuando no muy a menudo, pero qué acorde estuvo esto, por supuesto para celebrar la victoria y el que gana es el que goza y nosotras estamos gozando, pero no importa, nosotras un día nos vamos a vestir de azul porque no es por nada el color es bonito, pero el amarillo es más mi color favorito te voy a decir es el azul, pero ahora mismo estoy como un poquito en temporada de pelota no puede ser tu favorito dividida, pero no importa, nos podemos vestir de cualquier color sí, lo bueno del caso es que nosotras lucimos esos colores, sobre todo nuestro tonalidad de piel por ejemplo, el amarillo le queda perfecto, al azul rey también, pero pero ganaron las águilas ganaron las águilas ganaron las águilas nuestro equipo, el Cibao, no somos bruja pero lo dijimos el día de ayer que íbamos a ganar y cuando usted llama a algo con mucho positivismo y siempre ahí centrado, el universo se organiza para darte y mira, estamos demostrando que somos los número unos, las águilas y baiñas pero ya vamos a dejar a un ladito por ahora, por ahora, el tema de la pelota y vamos con las informaciones del espectáculo por supuesto, el desglose comienza con la información de J Balvin y Tokisha posiblemente el tema perra va a llegar a otros niveles podría llegar también a la parte ya de la justicia en Colombia mire hasta donde ha trascendido esta situación de Tokisha y J Balvin con este tema tan controversial que más bien, más que el tema, fue el video lo que derramó el vaso ya esa fue la última gota y ha traído muchas consecuencias hasta la reacción de la vicepresidenta de Colombia la madre de J Balvin, el padre en defensa de J Balvin y ahora podría llegar a la justicia de Colombia bueno, eliminar el tema de J Balvin y Tokisha de YouTube no ha sido suficiente y ahora trasciende que el tema podría llegar hasta la justicia colombiana la sesión de la tercera del Consejo de Estado admitió una tutela del abogado Leonardo Santos quien la interpone en su nombre y en representación de las comunidades negras y afrodescendientes el recurso legal fue interpuesto en contra del cantante J Balvin contra la presidencia de la República Colombiana la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer el Ministerio de Cultura y la Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Poblaciones Afrocolombianas del Congreso de la República el abogado consideró que dicha canción atenta contra los derechos fundamentales de las comunidades negras y afrodescendientes ya que la canción contiene palabras directas y abiertamente humillantes sexistas, racistas, machistas y misógenas en contra de la dignidad de la persona humana de la mujer todo lo que termina en ta, ahí estuve incluido ante la demanda que posiblemente van a enfrentar tanto Tokisha como J Balvin pero todo el peso más le caería a J Balvin por la parte colombiana porque, exacto, estamos hablando de la justicia colombiana y tremendo problema que yo te lo iba a decir desde el principio que no, o sea, el video lo borraron de la plataforma de YouTube pero eso no iba a ser suficiente es que ya eso escaló, Jacey recuerda que todo lo que se publica todo lo que se publica se queda en internet y lo he venido diciendo, lo he venido diciendo independientemente de cualquier otra cosa ya el video salió, la gente lo consumió, ya está ahí y el problema está armado o sea, y mira ahora hasta donde se ha ido no solamente República Dominicana están buscando a los artistas cada vez que meten la pata de cierta manera en Colombia están fuertes pero también hemos dicho que ha sido más parte porque la figura que es J Balvin porque cuántos temas no andan por ahí en el internet cuántos videos musicales pero todo depende de quién tenga más sonido en el momento le tocó a J Balvin, imagínate tú pero yo creo que ahora mismo J Balvin tiene que estarse dando contra la pared su cabecita yo creo que ella la tiene que tener bastante roja porque quien tomó la decisión volvemos y lo repetimos de grabar este tema quien eligió este tema en específico fue J Balvin por supuesto en la parte de cuando salió el audio tuvo comentarios tanto a favor como en contra el ritmo bastante pegajoso a la gente bueno, las personas tuvieron un poquito de aceptación con respecto a este tema pero la gota como vuelvo y repito que derramó el vaso fue ya el momento de que salió el video donde se le incluyó de que estaba tentando contra la comunidad negra que la parte del feminismo y demás fue ya que se desató por completo cuando llegó el video yo te voy a ser sincera de verdad yo fui una desde que escuché la canción que me quedé boquiabierta a mí no me sorprendió mucho de esto porque ya veníamos escuchando sus canciones pero de verdad desde un principio yo dije y es en serio entonces tú dijiste que tuvo aceptación pero yo lo que vi y lo que leí en esos comentarios fue una cosa increíble la gente atacando la canción tanto en YouTube como yo entre recuerdo como ahora mismo al Instagram de J Balvin cuando publicaron el audio de la canción y esos comentarios estaban fuertísimos en contra de J Balvin en contra de decirle que por qué grabó con Tokicha porque como él no tiene esa línea de tantos artistas dominicanos que por qué grabó con Tokicha vinieron los ataques JZ aparte de esos comentarios negativos que tú sabes que siempre relucen ante todos los positivos hubo muchos comentarios de aceptación porque lo vi uno así como yo vi los negativos vi los positivos y así también en la plataforma de YouTube muchos comentarios lo que pasa que resalta más lo negativo que lo positivo pero sí estaban ahí porque de una manera u otra hay un público que consume ese tipo de música hay un público que se... como en todos los lados exactamente como en todos los lados y es lo que te digo si nos vamos a demandar también la parte de J Balvin y de Tokicha con esas letras también vamos a ir a analizar las otras canciones por la cual se destacaron muchos artistas que hoy en día en el género urbano están posicionándose posicionándose como los artistas número uno y que han tenido este tipo de letras también simplemente porque son hombres y son grupos de hombres pero vamos a hablar de la hora estamos hablando de J Balvin y el problema que ha tenido con la justicia pero que así salen muchas canciones también no es que yo estoy en defensa de esto simplemente vamos a analizar la situación por si acaso porque ahorita dicen que tú estás justificando este tipo de contenido no yo no estoy justificando ningún contenido lo que está mal está mal sí estoy diciendo que hay muchas personas que consumen esto que le agrada esto y así mismo hay muchas personas que no y que quieren que este tipo de contenidos en los medios de comunicación también en las plataformas desaparezcan y que los artistas tiendan a limpiar un poquito más entiendan que tiene que limpiar un poquito más las letras y no ser tan sexistas o dirigirse a algo en específico que por ejemplo una comunidad se sienta atacada pero es algo Jaycee que no va a desaparecer así por así y sabemos que esto no lo van a dejar de producir ¿por qué? porque estamos viviendo en una sociedad doble moral donde atacamos por el frente pero apoyamos por detrás porque te aseguro Jaycee que si ellos hubieran hecho una letra limpia muy difícil que llegue a las visualizaciones que tienen yo te voy a decir algo el que se atreva a hacer el tipo de letra como hemos visto adelante más en el recorrido del camino van a venir las demandas porque estamos claros de que la demanda siempre van a surgir y más cuando estos temas atacan comunidades en específico ahora estamos hablando de que la comunidad afrodescendiente colombiana está muy indignada a la comunidad negra por el video en sí y también por las letras de la canción fue una metida de pata muy grande de Jay Balvin que él llevaba una carrera hasta ahora muy limpia por el tipo de letra aunque él se ha tocado algunas palabritas de doble sentido y también explícita semi explícita pero él tiene esa línea de clasificación no puede ser tan A pero más o menos tiene la línea o la tenía porque ya ahora ni se sabe de que mucha gente podía consumir su música ahora con la metida de pata mira hasta donde llegó la justicia las otras canciones que ya él tiene sino la específica por la cual va a ser demandado en Colombia o podría llegar a la justicia que es esta en colaboración con Tokisha pero te voy a decir algo Jayce si nosotros de verdad queremos que los artistas hagan otro tipo de letra vamos a cambiar nosotros como sociedad porque no podemos exigirle a los artistas que cambien una forma de ser cuando nosotros mismos somos la que lo consumimos y la que no apoyamos cuando tratan de hacer algo limpio entonces vamos a dejar la doble moral vamos a ayudar también a los artistas y consumir las buenas letras decimos buenas letras en el sentido de que no haya nada tan sexual un contenido tan abierto que pueda disfrutarse y escucharse la familia entera porque también es muy complicadito de que aunque yo no ponga la canción que mi vecino ponga esa música y por más que yo quiera evitar que mi hijo o mi sobrino o mi ahijado quien sea un menor de edad escuche la canción lo va a hacer de una manera u otra entonces tenemos que cambiar nosotros como sociedad yo si le voy a dar la razón en este caso a Residente tenemos que mencionarlo porque él dijo no todo es dinero no todo es buscar este tipo de o sea para llamar la atención básicamente este tipo de sonido y ahí se lo dejó bien en claro que él por tal vez llamar la atención de cierta manera la llamó tanto que hasta la justicia colombiana va a llegar te voy a decir algo ni siquiera este dime y directes a través de las redes sociales escaló tan fuerte contra Residente J Balvin como lo hizo este tema de Tokisha y hasta que nivel va a llegar y sigue sumándose en contra de estos artistas que por supuesto ellos tuvieron la elección de elegir cuál de todas las canciones que ella puso en carpeta e iban a hacer por supuesto J Balvin eligió esta se grabó esta y mira hasta donde ha llegado hasta la justicia te voy a decir algo muchas personas a veces quieren decir que la música o que los artistas no influyen en las personas pero de verdad y vi un tremendo ejemplo de esto y tú sabes que Tokisha tuvo un problema por tirarse una foto en un altar y que luego vinieron dos jovencitas a replicarlo y luego vinieron dos jóvenes se tiraron la foto y no me vengan a decir a mí que ah no ellas lo hicieron porque sí yo te he puesto cien mil que si Tokisha no lo hubiera hecho no hubiese estado la polémica del artista no se hace pero entonces a veces queremos y me voy a incluir a veces queremos justificar cosas que por ningún lado se pueden justificar porque es o sea este acto para nada está bien y vuelvo lo condeno como aquella vez se condenó a Tokisha por realizar esta fotografía y que no influye que no influye ahí está el ejemplo como a diario vemos ejemplos es que de una manera u otra y mucha gente que es influenciada por el tipo de letra lo que pasa es que nunca se puede englobar por completo si hay personas que no lo influye la música pero hay otras que todavía tienen una mente bastante corta que todo lo que hablan en una canción o todo lo que ven en una película lo quieren replicar lo quieren hacer y si influye de una manera u otra porque mira cuántos seguidores de artistas quieren incluso hasta vestir como ellos hablar como ellos o tener algo de lo que tienen los artistas de una manera u otra psicológicamente las mujeres no se han operado para parecerse a la Kim Kardashian a la familia Jenner Kardashian también o también las Kardashian que tenemos por aquí en República Dominicana porque tenemos nuestras Kardashian también aquí hay de todo y para todos los gustos pero ahí está el problema no solamente en la justicia colombiana ahorita también en la justicia dominicana se puede presentar lo mismo con la yo creo que ya están cansados con demandas y demandas y el problema está ahí vamos a ver más adelante cómo suceden los hechos cuál es el siguiente paso cuál es el siguiente capítulo de esta historia pero Maggi hablemos de una de las nuestras una de las artistas más queridas en la República Dominicana y es Fefita la Grande tiene un nuevo look a través de un video contó su historia mucha gente no la había visto de esta manera y de verdad que las personas que tal vez no admiraban a Fefita la Grande luego de ver este este video yo sé que si lo sienten y así lo expresaron también así es yo tuve el placer de ver este video bastante conmovedor por supuesto y escuchar de parte de Fefita cómo se abría ante todos sus seguidores para explicar la experiencia que ella tuvo cuando también tenía cáncer y que nadie se enteró porque ella salía y fue parte de lo que ella dijo en este video transformación de que ella sabía salir de una quimio hacia un escenario a bailar con todas las fuerzas pero la impecable merenguera típica esa que nosotros tanto queremos que ha sido también objeto de muchos memes porque ustedes saben que el dominicano no perdona y aquí nadie se libra de tener un meme es una forma también de mostrarle aprecio aunque muchos no lo vean así y tal vez algunos no lo hagan de esa manera pero la intención de otros también ha sido esta porque es que Fefita es un ícono de la República Dominicana así es nuestra querida Josefa Cabrera mejor conocida como Fefita la Grande se puso en manos del estilista de asesor de imágenes Yomari para cambiar un poco su apariencia y el resultado fue espectacular solo bastó un maquillaje sencillo y una peluca de color castaño para que el aspecto de la vieja Fefa luciera más jovial y espontáneo antes de someterse al proceso de cambio hizo fuertes revelaciones de su vida al juez de nuestra belleza latina quitándose su peluca frente a las cámaras por segunda vez la soberana del pueblo reveló que afrontó con positivismo su lucha contra el cáncer yo duré un año y ocho meses daba una quimio y me iba a trabajar expresó maravillada también por lo enérgica que aún se encuentra con setenta y ocho años y Fefita tiene setenta y ocho años porque conozco lo cruel que ustedes son y van y también comienzan a calcular y a decir que no puede ser si tiene setenta y ocho años se sorprende también ante las cosas que ella misma ha logrado y lo fuerte que ha sido y como ha salido con una sonrisa y llena de energía así como la caracteriza y que también hizo una declaración ante este video porque ella dijo que el día que ella espera que Dios le conceda que el día que sea el último en esta vida ella morir encima de un escenario ahí mismo mientras esté tocando que le dé algo y ahí mismo y así mismo escribió un merengue también que dice que el día que ella se muera ella espera que Dios le conceda su deseo de cómo morir de verdad la segunda vez que vemos a Fefita así porque hace ya un tiempo ella había publicado un video de su cabellera para promocionar también unos productos de belleza recuerdo pero ese video estaba en su cuenta las personas que la siguen y que tuvieron la oportunidad pero ahora esto fue en televisión internacional con Yomar y Goiz en primer impacto donde se mostró la historia de Fefita y que la hija rompió en llanto de inmediato porque está bien que podemos decir ella está acostumbrada tal vez a verla así pero cada vez que se revive esa historia de todo lo que ella pasó se sabe que que la llaga todavía está ahí entonces ella rompió en llanto de inmediato Fefita muy fuerte contando su historia y diciendo todo lo que había pasado como tú mencionaste de la quimioterapia ella se iba para su fiesta a bailar a trabajar como siempre y por eso muchos nunca nos dimos cuenta de que ella estaba pasando por este difícil proceso una guerrera el apoyo de la gente increíble o sea yo estuve leyendo algunos de los comentarios y fue increíble ese apoyo ese amor y por supuesto de los dominicanos principalmente sobre todo que quieren a la vieja así es cabe la frase de que caras vemos razones o situaciones no sabemos porque usted por más que vea a alguien sonriendo no sabe los problemas que viene detrás pero eso es lo bonito cuando alguien sabe manejar este tipo de emociones y aunque esté totalmente dolida poder reír porque sabemos que no siempre hay muchas personas que no le gustaría cargar también con los problemas ajenos y muchos se cohiben de demostrar lo que de verdad están sintiendo en el momento y por supuesto es una luchadora ella agradeció a Yomari a través de su cuenta de Instagram cuando se publicó este video que lo puede ver a través de la cuenta oficial de Yomari un fragmento donde ella también le agradece por esta oportunidad y por este cambio y sobre todo demuestra el cariño que ella tiene hacia Yomari incluso Yomari con la vieja Fefa durante el video completo se mantuvo diciéndole mi tía Fefa que lo dijo con mucho respeto y el cariño que le tiene el aprecio y que la familia también de Fefita completita lo ha aceptado él se dirige hacia ella y sobre todo en el video pudimos ver a la hija de Fefita sobre todo entre llantos cuando ella estaba dando estas declaraciones y por supuesto en el momento de que ella le permitió a Yomari que incluso ella le dijo eres la primera persona a quien yo se lo permito quitarle la peluca y prácticamente dejarla en evidencia y no cualquiera tiene la fortaleza por supuesto demostrarse ante el mundo totalmente como es natural y que demuestra a través de aunque con una simple peluca quitársela y verse verle su cabellera la lucha tan fuerte que ha llevado nuestra vieja tenemos la certeza de que Fefita es una mujer muy fuerte demasiado fuerte pero no es fácil por decirlo así desnudarse delante de las cámaras de esa manera y mostrar con tu simple cabellera todo el proceso que tú has pasado por la vida de verdad una guerrera incansable yo sé que Fefita va a seguir trabajando y ese es su deseo y siempre será así Fefita la grande la gran soberana así es nuestra gran soberana yo creo que de las artistas más queridas de la república dominicana es nuestra cultura viviente para decirlo así es nuestra representación y creo que todas las generaciones conocen de Fefita han consumido su música y sienten ese mismo aprecio hacia su persona así es pero Jaycee tengo que dar una súper recomendación en este momento y es que si usted quiere cualquier artículo para su vehículo su cita es Congénero Autocentro allá podrá encontrar gomas, lubricantes, baterías y demás sígalo a través de su cuenta de Instagram como arroba genera autocentro los mejores servicios por parte de este equipo y usted por supuesto que no se lo puede perder así es Mayi pero mientras tanto vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida continuamos con más contenido en iLuna y ¡Gracias! ¡Gracias!